Y siempre te voy a seguir, que la mala santo va a parte, la buena ya van a venir. No somos como la academia, no somos como el ciclón, la boca lo lleve la sangre, lo llevo en el corazón. Soy el río de la boca y siempre te voy a seguir. Que la mala santo va a parte, la buena ya van a venir. No somos como la academia, no somos como el ciclón, la boca lo llevo en la sangre, lo llevo en el corazón. Soy el río de la boca y siempre te voy a seguir.